Maldito sea mi destino Yo también soy asesino, envenené mucha gente Pero hoy hizo el destino pegarme a un golpe de muerte Y arrebató a mis dos hijos Por culpa mía solamente Por ambición al dinero me dediqué al contrabando Mis pobres hijos murieron, iban conmigo en el carro Y sin saber se comieron Aquella carga del diablo Llevaba un viaje de polvo de Monterrey a Chicago Llevé a mis dos pequeñitos para no ser revisado La droga iba escondida también adentro del carro Como el viaje era muy largo mis hijos llevaban hambre Yo me sentía muy cansado y no pude percatarme Que la droga se comían Por eso voy a matarme Dios eterno de los cielos De sus almas a este cargo Yo voy derecho al infierno Pero ni con eso pago Benditos sean mis hijos Maldita carga del diablo Maldita carga del diablo Para todos mis amigos Para todos mis amigos aquí les traigo un corrido En la hacienda las potrancas miren lo que ha sucedido Arcelina la preciosa dio muerte a Roel Murillo Hacendado y domador de caballo de Montura Impuesto a las arpotrancas corriendo por la llanura La mujer que le gustaba siempre había de ser suya A la hacienda llegó Pedro Con su esposa Marcelina Roel Luis Ocaporal Le gustaba la chelina Era una hembra de verdad Pero con ideas muy finas El hacendado forzó la hembra del caporal Eres potranca ladina Pero yo te de amansar Porque sin cuarta ni rienda Volverás a mi corral La cerca de tu corral No detiene a esta potranca Yo te de mirar caer Robando bajo mis patas Este hembrita tiene dueño Y no te llevara enanca Le arrebató la pistola Tirándole a quemarropa Cayó muerto el hacendado A los pies de la preciosa Era una hembra de verdad Él ya era poca cosa Llegó el caporal borracho Insultando a la preciosa Marcelina lo mató Porque no era así la cosa Que a nuestra hacienda potranca Hoy se llama la preciosa Se les volvió colla hormiga Un ratoncito orejón Cuando les cruzó el río bravo Iba rumbo a Nueva York No pudo arreglar con esto Las bronquitas que dejó Tierras que eran de mafiosos Siguen siendo cosas chuecas Les iban a sembrar trigo Pero se aplanó la seca Ahora tendrán que comprar Las tortillas de maseca Pa' tener clase se nace No hay límite de ambición Hasta pensó en reelegirse Un ratoncito orejón Quería ser presidente De la banca de la unión Como México no hay dos Enrique Zayén Aguante Desde el español Cortés Se dedican a saquearte Nomás divide entre seis Y sabrá Dios cuantos falten Pa' que un ratón regenere Esta pelón de la cholla No más falta que su hermano Que se encuentre en almorolla Por dar garantías a narcos Que recolecte la polla Hermanito de mi vida Ponte buzo con la quina Sabe muy bien del cuatro Y no creo que te haga esquina Ni los líderes ni los narcos Estorbaban en mi línea A todos mis compatriotas Les di a tole con el dedo Y le di largas A marcos pa' terminar mi sexenio Hay que les arreglen otros Las fallas de mi gobierno Adiós México querido Yo ya estoy acá en Ginebra Me traje a Suiza el remedio Que necesita tu quiebra Ay pídanselo a los güeros Y lo apunten en la deuda En una disco de moda De la ciudad donde vivo Me metí a bailar un rato Pa' tomar tragos de vino Para ver si algo ligaba Aprovechando el domingo Alegre estaba el ambiente Toda la raza bailaba Muchas jóvenes hermosas También estaban sentadas Y una prieta muy bonita Se me quedaba clavada La prieta me impresionó Porque hasta me fue a nombrar No te niegues chiquitito Ven te vamos a gozar Porque todas mis amigas Contigo quieren bailar No mal me agarró No mal me agarró Confianza me dijo Oye No traes nada Le dije no de momento Pero tengo un camarada Vamos a rentar un cuarto Esa cosa es muy privada Luego de hacer un cincuenta Llegó al cuarto el camarada Nos trajo dos de bucana Y lo que la prieta buscaba Me la pasó haciendo rayas Todita la madrugada Hoy aborrezco esa prieta Porque me hizo una jugada Hasta me bronquio en la casa Porque me hizo una llamada Quería verme de nuevo También a mi camarada La vieron con unos plebes Allá por Guadalajara Luego entrando a un hospital Que iba bien intoxicada No quería saber nada Nada Ni de mi ni del camarada La más alegre de todas las mancornadoras Era la rapaelita En un pueblo de la sierra A un lado de Sonora Se mataron dos valientes Por una mancornadora Los dos eran trasteritos Del Real de Guadalajara Se vi uno al otro Se decía Que para morir nací Ramón le dijo a Cecilio Cántame una cancioncita Pero muy bien entonada A salud de Rafaelita Cecilio le contestó Esto si no me parece Cuando hablan de Rafaelita La sangre se me enerjece Adentro de la cantina Le echaron el desafío Se fueron a matar Al otro lado del río Aquí no la riparemos Ramón le dice a Cecilio Por el amor de Rafael Yo dejo de ser tu amigo La de Cecilio era escuadra La de Ramón treinta y dos Pero las balas Sentaban en el pecho de los dos Cecilio cayó primero Con la sangre a borbollones Suntiéndole a su rival Así se acaban pasiones Ya con esta me he vestido Con mi botella de vino Por una mancornadora Murieron dos gallos tinos Ahí en Estación Corrales Municipio de Reynosa Vivi a Luis Blanco González En compañía de su esposa Sus hijas Irma y María Dolores la más hermosa Un día Luis Blanco les dijo Creo que me voy a morir Dolores ahora el rancho Tú lo vas a dirigir Irma y María se enojaron No lo podían consentir Irma le dice a Don Luis Padre yo soy la mayor Si el rancho no ha de ser mío Mejor del rancho me voy Don Luis no contestó nada Ya que al instante murió María se quedó en el rancho Acompañando a su madre Irma se fue pa' Reynosa Así se supo más tarde Solo mandaba a Dolores Como antes lo hacía su padre El rancho era de Dolores María no tenía nada Y solamente gastaba Y solamente gastaba lo que Dolores le daba Pero un domingo de ramos Irma a Dolores mataba El rancho está abandonado María y su madre se fueron Irma se colgó en la cárcel Más tarde así lo dijeron No han encontrado su tumba Porque ni cruz le pusieron Un día 10 de septiembre De un domingo que pasó En el puerto Matamoros Un velador lo mató Dimas salió En su carro preparado A visitar a su amante Así lo tenía pensado Dimas y sus compañeros En un cabare tomaban Como les tenían miedo Y a todos se preparaban El velador temeroso De que Dimas lo matara Mandó llamar a los empleados Para que los desarmara Primero a Daniel cantó La pistola le quitaron Y después a Cayetano Que en el carro lo encontraron A Dimas lo detuvieron Cuando este iba a intervenir Por la espalda le pegaron No lo dejaron salir De pronto Miguel Valera Su pistola disparó De dos balazos certeros El cráneo le atravesó Adiós rey nos ha querido Orgullo de la frontera Donde Dimas se paseaba Con su pistola por fuera Ya con esta me despido Señores de esta región Aquí termina el corrido Ya murió Dimas de León Sé que por ahí anda un pollo Que quiere tener mi puesto Primero hay que merecerlo Conozco hijos malcriados Que despiparran dinero Pero a la hora de la herencia Los dejan en puro cuero Pollo que naces del huevo Al romper tu cascarón Ya que te salgan las plumas Afilaste el espolón Ya me avisaste en un año Si ya llegaste a campeón La gallina pone el huevo Y luego la caranquea El gallo que es de Palenque Nunca su valor hereda Y no se le rinde a nadie Pelea hasta que se muera Ojalá que se vaya bonito Ojalá y que se acaben sus penas Que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Que te den lo que no puede darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré Te adoré Te perdí animado Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a pagar Ojalá y que tu ausencia me mate Si te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas Que te vista la vida de suerte Ojalá y que tu amor no me duela Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagar Ojalá que te vaya a morir Para todos mis amigos Aquí les traigo un corrido En la hacienda las potrancas Miren lo que ha sucedido Marcelina la preciosa Vio muerte a Roel Murillo Hacendado y domador De caballos de montura Impuesto a las arpotrancas Corriendo por la llanura La mujer que le gustaba Siempre había de ser suya A la hacienda A la hacienda llegó Pedro Con su esposa Marcelina Roel Luis Ocaporal Le gustaba la chelina Era una hembra de verdad Pero con ideas muy finas Pero con ideas muy finas Eres potranca la chelina Pero yo te de amansar Porque sin cuarta ni rienda Volverás a mi corral La cerca de tu corral No detiene a esta potranca Yo te de mirar caer Robando bajo mis patas Esta hembrita tiene dueño Y no te llevara en anca Le arrebató la pistola Tirándole a quemarropa Cayó muerto el hacendado A los pies de la preciosa Era una hembra de verdad Ella era poca cosa Llegó el caporal borracho Insultando a la preciosa Marcelina lo mató Porque no era así la cosa Ya no es hacienda potranca Hoy se llama la preciosa En una disco de moda De la ciudad donde vivo Me metí a bailar un rato Pa' tomar tragos de vino Para ver si algo ligaba Aprovechando el domingo Alegre estaba el ambiente Toda la raza bailaba Muchas jóvenes hermosas También estaban sentadas Y una prieta muy bonita Y una prieta muy bonita Se me quedaba clavada La prieta me impresionó Porque hasta me fue a nombrar No te niegues chiquitito Vente vamos a gozar Porque todas mis amigas Conmigo quieren bailar Nomás me agarró Confianza me dijo Oye no traes nada Le dije no de momento Pero tengo un camarada Vamos a rentar un cuarto Esa cosa es muy privada Luego de hacer un cincuenta Llegó al cuarto el camarada Nos trajo dos de bucana Y lo que la prieta buscaba Me la pasó haciendo rayas Todita la madrugada Hoy aborrezco esa prieta Porque me hizo una jugada Hasta me bronquio en la casa Porque me hizo una llamada Quería verme de nuevo También a mi camarada La vieron con unos plebes Allá por Guadalajara Luego entrando a un hospital Que iba bien intoxicada No quería saber nada, nada Ni de mí, ni del camarada Maldito sea mi destino Maldita sea mi suerte Maldita sean las drogas Maldito aquel que las vende Ojalá y que nos quemaran A todos con leña verde Yo también soy asesino Envenené mucha gente Pero hoy hizo el destino Pegarme a un golpe de muerte Y arrebató a mis dos hijos Por culpa mía solamente Por ambición al dinero Me dediqué al contrabando Mis pobres hijos murieron Iban conmigo en el carro Y sin saber se comieron Aquella carga del diablo Llevaba un viaje de polvo De Monterrey a Chicago Llevé a mis dos pequeñitos Para no ser revisado La droga iba escondida También adentro del carro Como el viaje era muy largo Mis hijos llevaban hambre Yo me sentía muy cansado Y no pude percatarme Que las drogas se comían Por eso voy a matarme Dios eterno de los cielos De sus almas a este cargo Yo voy derecho al infierno Pero ni con eso pago Benditos sean mis hijos Maldita carga del diablo Se les volvió collo hormiga Un ratoncito orejón Cuando les cruzó el río Bravo Iba rumbo a Nueva York No pudo arreglar con esto Las bronquitas que dejó Tierras que eran de mafiosos Siguen siendo cosas chuecas Les iban a sembrar trigo Pero se aplanó la seca Ahora tendrán que comprar Las tortillas de maseca Pa' tener clase se nace No hay límite de ambición Hasta pensó en reelegirse Un ratoncito orejón Quería ser presidente De la banca de la unión Como México no hay dos Enriqueza y en aguante Desde el español cortés Se dedican a saquearte Nomás divide entre seis Y sabrá Dios cuántos falten Pa' que un ratón Regenere esta pelón De la cholla No más falta que su hermano Que se encuentre en almorolla Por dar garantías A narcos Que recolecte la polla Hermanito de mi vida Ponte buzo con la quina Sabe muy bien del cuatrote Y no creo que te haga esquina Ni los líderes ni los narcos Estorbaban en mi línea A todos mis compatriotas Les di a tole con el dedo Le di largas a Marcos Pa' terminar mi sexenio Hay que les arreglen otros Las fallas de mi gobierno Adiós México querido Yo ya estoy acá en Ginebra Me traje a Suiza el remedio Que necesita tu quiebra Ay pídanselo a los güeros Y lo apunten en la deuda Ahí en Estación Corrales Municipio de Reynosa Vivía Luis Blanco González En compañía de su esposa Sus hijas Irma y María Dolores la más hermosa Un día Luis Blanco les dijo Creo que me voy a morir Dolores ahora el rancho Tú lo vas a dirigir Irma y María se enojaron No lo podían consentir Irma le dice a don Luis Padre yo soy la mayor Si el rancho no ha de ser mío Mejor del rancho me voy Don Luis no contestó nada Ya que al instante murió María se quedó en el rancho Acompañando a su madre Irma se fue pa' Reynosa Así se supo más tarde Solo mandaba dolores Como antes lo hacía su padre El rancho era de Dolores María no tenía nada Y solamente gastaba Lo que Dolores le daba Pero un domingo de ramos Irma dolores mataba El rancho está abandonado María y su madre se fueron Irma se colgó en la cárcel Más tarde así lo dijeron No han encontrado su tumba Porque ni cruz le pusieron Un día 10 de septiembre De un domingo que pasó En el puerto Matamoros Un velador lo mató Dimas salió de Reynosa En su carro preparado A visitar a su amante Así lo tenía pensado Dimas y sus compañeros En un cabaret tomaban Como les tenían miedo Y a todos se preparaban El velador temeroso De que Dimas lo matara Mandó llamar a los empleados Para que los desarmaran Primero a Daniel cantó La pistola le quitaron Y después a Cayetano Que en el carro Que en el carro lo encontraron Que en el carro lo encontraron Música De pronto Miguel Valera De pronto Miguel Valera Su pistola disparó De dos balazos certeros El cráneo le atravesó Adiós Reynosa querido Orgullo de la frontera Donde Dimas se paseaba Donde Dimas se paseaba Con su pistola por fuera Música Ya con esta me despido Señores de esta región Aquí termina el corrido Ya murió Dimas de León La más alegre de todas las mancornadoras Era la Rafaelita En un pueblo de la tierra A un lado de Sonora Se mataron dos valientes Por una mancornadora Música Los dos eran trasteritos Del Real de Guadal Se vi uno al otro Se decía Que para morir nací Música Ramón le dijo a Cecilio Cántame una cancioncita Pero muy bien entonada A salud de Rafaelita Música El filio le contestó Esto si no me parece Cuando hablan de Rafaelita La sangre se me enaltece Música Pero no te metas Música Adentro de la cantina Le echaron el desafío Se fueron a matar Al otro lado del río Música Aquí no la riparemos Ramón le dice a Cecilio Por el amor de Rafael Yo dejo de ser tu amigo Música La de Cecilio era escuadra La de Ramón 32 Pero las balas sentaban En el pecho de los dos Música Cecilio cayó primero Con la sangre a borbollones Y viéndole a su rival Así se acaban pasiones Música Ya con esta me despido Con mi botella de vino Por una mancornadora Tuvieron dos gallocinos Música Música Ojalá que se vaya bonito Música Ojalá y que se acaben tus penas Música Que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Música Que te den lo que no puede darte Música Aunque yo te haya dado de todo Música Nunca más volveré a molestarte Te adoré Te perdí animo Música Música Cuantas cosas quedaron prendidas Música Hasta dentro del fondo de mi alma Música Música Cuantas luces dejaste encendidas Música Yo no sé cómo voy a apagarla Música Música Ojalá y que tu ausencia me mate Música Música Que te vista la vida de suerte Música Música Ojalá y que tu amor no me duela Música Aunque tengo mi pecho de acero Música Música Pero nadie me llame cobarde Música Sin saber hasta donde la quiero Música Música Cuantas cosas quedaron prendidas Música Hasta dentro del fondo de mi alma Música Música Cuantas luces dejaste encendidas Música Yo no sé cómo voy a apagarla Música Ojalá que te vaya a morir Música Música Sé que por ahí anda un pollo Que quiere tener mi puesto Música Cuando yo tuve tu edad Los viejos a mi eran sabios Música Música Filosofía y consejos siempre escuche de sus labios Yo aprendí que el diablo sabe Más por viejo que por diablo Música Para ser un heredero Primero hay que merecerlo Música Conozco hijos malcriados Que despifarran dinero Pero a la hora de la herencia Los dejan en puro cuero Música Música Pollo que nace del huevo Al romper tu cascarón Música Música Y a que te salgan las plumas a filas del espolón Ya me avisas en un año Si ya llegaste a campeón Música Música La gallina pone el huevo Y luego la caranquea Música Música El gallo que es de palenque Nunca su valor hereda Y no se le rinde a nadie Pelea hasta que se muera Música 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 Soy peligroso Según lo dicen Un desalmado Y un criminal Música Desde muy chico me eché a los vicios Todo lo malo conozco yo Música Música Conozco todos los traficantes Y criminales de la nación Música Música Desde la sierra Ahí en Chihuahua Con carga blanca Música 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 Y entre las barbas de los Cherifes Cruzaba guanas Inmigración Música Música Cargas un general de hierbabuena Y de a Chicago y a Nueva York Música Música Y varias veces por mala suerte Caí en las celdas de la presión Música 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 Me fui por Alice Tirando al norte Y de la muerte Yo me acordé Música Música Por San Antonio Pasé de noche Pegando a Justo No sé por qué Música Música Los patrulleros Los patrulleros tenían aviso Y del corral me les escapé Música 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 De San Antonio De San Antonio su cárcel nueva Del quinto piso Me les salí Música Música El gato negro no se despide Desaparece a la región Música Cuando me miren todo de negro Y ojos borrados Música 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 Preso me llevan, mi querida, va llorando, me llevan preso Por las calles del areo Luego que viste que a las redes me metieron, te devolviste A gozar de un nuevo amor Cuanto presumes porque eres mujer bonita, cuanto presumes Porque hoy me he desvalido Porque hoy me he desvalido Deja fuerte correr, al fin que no es él Los pilares de la carne, al fin que no es él Los canjados de la puerta Lo que intentan es que siempre vivas alerta Porque un día me darán mi libertad Los pilares de la carne Los pilares de la carne Te viste pero anda tonta Yo soy hombre, nada pierdo A tus amigas las has de poner de acuerdo Que fuiste mía Para que aborrezcan, mi amor Al fin que no es él Los pilares de la carne Los pilares de la carne Los pilares de la carne Al fin que no es él Los pilares de la carne Lo que te encargo es que siempre vivas alerta, porque un día me darán mi libertad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!